Bien, señores, continuamos, continuamos aquí en diálogo urgente y de inmediato vamos a la entrevista del día con Eric Ortiz, quien es candidato a senador del Distrito Nacional a través de su partido Opción Democrática. Eric, buenos días y bienvenido. Buenos días, para mí es un placer estar en presidencia de ustedes y gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio a nuestros queridos televidentes. ¿Quién es Eric Ortiz? Bueno, yo vengo de una familia clase media, estudié en el Instituto Yodi, luego en el Instituto Montessori en Gascue, trabajé en Grupo Ramos, soy egresado de INTEC, de Administración de Empresa, luego hice un posgrado en Finanzas, un MBA de Barna y un grupo de diplomados en gestión, negociación. Actualmente soy el presidente del Centro Comercial Plaza Central, soy miembro del Consejo de Administración de Malecon Center, tengo una fintech y candidato a senador de Opción Democrática. Correcto. Hombre de negocio. El mundo hablaba, cuando presentábamos la presidencia suya aquí, de que usted tiene una buena propuesta. A la senaduría, ¿cuál es? Mira, lo que tenemos que empezar es por entender la problemática. Nosotros tenemos una sociedad que es muy violenta para la clase media y le quita oportunidades. La mayoría de las personas no entienden cuál es su tasa tributaria. ¿Tú sabes cuándo tú pagas de impuesto? ¿Tú te has puesto a calcular cuánto yo pago de impuesto? ¿Qué porcentaje de lo que yo produzco? Y resulta que a la clase media le quitan más de un 40%. Porque uno que calcula una cosa sale otra. Le quitan más de un 40% de su capacidad productiva. Y tú voy a hacer un resumen breve. Cuando tú recibes tus ingresos por producto de tu trabajo, te quitan de un 15% a un 25% de impuestos sobre la renta. Pero luego, cuando tú vas a utilizar dinero, ¿tú sabías que todos los productos que vienen de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, pagan como base de ganancia de un 20% todo lo que viene de China? Si cuesta en el puerto, puesto en Puerto Dominicano 100 pesos, a eso le suben un 20, se ponen 120. Y al 120, que le suben el 18, ya va por 140. O sea, ya hay 40% en tasa tributaria. Y luego tú tienes los impuestos selectivos al consumo, que van de un 10% a un 60% y lo tienes en combustible y telecomunicaciones. Luego tiene el punto 15 de la transferencia y el marbete. Y el 10% de la ganancia de los certificados. Entonces tú tienes una clase social que cuando utilices el dinero le quitas de un 15% a un 35%. Y cuando lo recibe, le quitas de un 15% a un 25%. Entonces tú tienes la clase social que cuando tú le quitas más del 40% de la capacidad productiva de una persona. Y esa persona tiene que tener seguro médico privado, colegio privado, seguridad privada. O sea, la clase media ha aprendido a vivir. Los impuestos ocultos. Hay impuestos a vivir completamente ajenas a la sociedad. Y luego vienen y te sale que la prisión tributaria es bajita. Claro que es bajita. Es que nada más la paga un grupito. Hay otro grupo que anda en coche. Y tú dices, bueno, es que el Estado gata mucho. Entonces tú después ves el presupuesto y dices, coño, por aquí se dan más de 300 mil millones de pesos en excepciones fiscales todos los años. Entonces nosotros estamos castigando a la clase media. Vacas, una vaca, un grupo vaca que todos los años la están enordeñando. Entonces esos tenemos... En ese sentido, ¿cuál es la propuesta suya? Bajar las excepciones fiscales, ¿ok? Esos 300 mil millones de pesos en sectores productivos que ganan mucho dinero, ¿ok? Y desmontándola, decís, bueno, si son 300 vamos a bajar a 250 mil, a 200 mil. A ver, Martínez tiene esa propuesta, algo similar. El candidato a la presidencia también. Llegó tarde a la fiesta. Eso, ¿ustedes creen que eso... Es posible, claro. Es posible. Sí, sí es posible. Y ese uno. Número dos. El anticipo. Tú tienes un Avel Martínez, ahora que lo menciona, que dice que hay que eliminarlo completamente. Tienes un PRM que dice que es imposible. Ahora viene la propuesta del candidato a Opción Democrática. Es posible a las MIPIMES. Micro, pequeñas y medianas empresas. Correcto. ¿Por qué? Porque las MIPIMES representan menos del 20% de ese impuesto. Ya no son los 8 mil millones de pesos mensuales. Las MIPIMES representan solo 1.600. Y emplean más de 660 mil personas en la República Dominicana. Es el primer criterio. Y lo decapitalizan. Y la decapitaliza. Segundo criterio importante. Va en contrasentido a la estrategia nacional de que las empresas se formalicen. Tú quieres que las empresas se formalicen. Y el anticipo es una barrera para que las empresas se quieran formalizar. Otro criterio importante es que cuando tú eres MIPIMES y vas a buscar un préstamo al banco, tienes que ir con un rosario. ¿Cómo? Tienes que ir con un rosario a buscar un préstamo al banco. Bueno, tú lo sabes. Tienes que ir con un rosario, pero esa es la verdad. Lo único que tú necesitas para que el banco te preste es demostrarle que tú no lo necesitas. Si tú le demuestres que no lo necesitas, yo te lo preto. Pero para las MIPIMES hay una institución que está en disposición de dar lo que ellas pidan. Sí, 15 mil pesos, 20 mil pesos. No, ahí se habla de millones. No, buena suerte con eso. Buena suerte con eso, porque es la verdad. Usted conoce lo que pasa ahí. Pero, ¿qué más tú piensas que se debe de hacer? Entonces, bloquear los contratos con Madero Don. Bloquearlos. ¿Ustedes leyeron ese contrato? No es un robo. No, no, no. Yo te voy a decir algo públicamente. Yo felicito al equipo negociador de Aero Don. ¿Por qué? Bueno, todo lo que el equipo negociador de Aero Don podía pedir. ¿Se lo dieron todo? Todo, en detrimento de nosotros. Y uno pensaría que en una sociedad que está saliendo de los escándalos de Odebrecht, de la mala negociación de Barrigol, y acabando de renegociar un peaje de sombra en la autopista nordeste, van a tener un poquito más de cuidado con el contrato de Aero Don. Pero no, está ahí. Un contrato de 804 páginas con un nivel altamente técnico que el 90% de los congresistas no lo entienden. No lo entienden, es la verdad. Pero levantar la mano derecha está hecho para eso, para que no lo entiendan. Te lo voy a resumir. Tenía sentido, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Porque evidentemente por tu formación, lo que tocaba de presentar, de todos tus estudios, y además lo que has tenido que emprender en tu gestión como empresario, como ejecutivo, comprendes eso. Pero nosotros tenemos el problema de que con frecuencia los legisladores dominicanos no saben nada, no tienen capacidad para entender eso. ¿No sería importante que se exigiera un mínimo de capacidad, de conocimiento a los legisladores para que puedan asumir esa responsabilidad? Eso sería ideal. Nosotros tenemos un congreso tomando decisiones que nos afectan a largo plazo de personas que no tienen lectura comprensiva. ¿Ya está corto? Que no hay acorto, que no tienen lectura comprensiva. Entonces eso va en detrimento evidentemente de todos nosotros. Yo en ese sentido lo que invito a la ciudadanía es a que se involucre en la política. Porque en la medida que más personas se involucran en la política... Más se limpia. Más se limpia y se vuelve más crítico. O sea, a nosotros nos han vendido en la cabeza que la política es algo malo, que no te involucre. Entonces hemos creado una sociedad que lamentablemente las personas de mejores valores, los que simplemente quieren vivir tranquilos, no participan. Lo que pasa es que hay malos precedentes. No participan. Lo que pasa es que hay malos precedentes. Por ejemplo, a un senador lo mataron siendo senador activo. ¿Verdad? A personas que están ligadas a la política la han matado saliendo de su casa porque van a una institución y hablan sobre un tema X. O sea, hay la parte negativa de la política donde usted se mete sin darse cuenta incluso a tocar intereses de figuras grandes. Entonces, la política tiene su pro y su contra. ¿Verdad? Pero obviamente el llamado de la parte que usted habla, del involucramiento para fortalecer y limpiar, yo creo que es importante también tomarlo en cuenta. Mira, una pregunta. Mira. El marketing político trata de estimular la pasión o nubilar la razón. Y eso se puede lograr con mucho más facilidad cuando tú tienes un pueblo poco educado. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú hacer una campaña con propuesta? ¿Cuánto tenemos? Bueno, lo que hay en el Congreso es un reflejo de la mala educación, que en la República Dominicana. Mira, yo te voy a decir algo que lo digo cuando me hacen esas preguntas. En la opción democrática tenemos los mejores candidatos. Tenemos los mejores candidatos. ¿Incluyendo el de la presidencia? ¿O la de la presidencia? Sí, tenemos los mejores candidatos. Y te digo lo que tú vas a ver los próximos seis meses. Tú vas a ver los próximos seis meses como los candidatos de la Fuerza del Pueblo, del PRM y del PLD hacen todo lo posible por no verse en un debate con un candidato de opción democrática. Todo lo posible. Eso es lo que tú vas a ver. ¿Por qué eso? Porque tenemos los mejores candidatos. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos. O sea, a la senaduría en el distrito, ¿nadie puede convencer contigo? Sí, claro. Claro. Y es más, todos los candidatos de opción democrática, todos los candidatos de opción democrática, tenemos el lineamiento como partido, que estamos abiertos a ir al debate con cualquier contrincante. Ah, eso es importante. No, pero nosotros lo sabemos. Nosotros estamos claros que tenemos los mejores candidatos. Ahora, yo te aseguro a ti que los contrincantes políticos también lo saben y no van a participar de debate con un candidato de opción democrática. Sí, mírame, pero escríbelo. En el distrito, en la C1, tenemos a José Horacio Rodríguez, que es una eminencia. Sí, sí, buen diputado. En la 2 tenemos a Samuel Bonilla. Samuel Bonilla tiene un PHD de una Ivy League de Estados Unidos en ciencia política. Y es un especialista en temas de educación y sus políticas de educación para mejorar la calidad educativa republicana, una eminencia. Y en la 3 tenemos a Felipe Gavilán, que es el famoso tiktoker. Entonces, vuelvo y te repito, tenemos a Franiel Genao como candidato a alcalde. Tenemos los mejores candidatos en opción democrática. Se dice que opción democrática tiene la popicracia. La popicracia no. Yo te diría lo popi-guá. Porque la verdad es que somos un grupo muy diverso. Muy diversos de diferentes tratos socioeconómicos. También tenemos otra fortaleza. Tú sabes que en opción democrática el liderazgo más fuerte es el liderazgo femenino. Opción democrática es el único partido que la cuota de género se cumple, no solo por los estatutos, se cumple a todos los niveles del partido, porque el liderazgo más fuerte tiene la mujer. O sea, yo soy miembro de la comisión política y yo entré por la cuota de género. De género. Sí, porque el liderazgo femenino en opción democrática es muy fuerte. Y por la cuota de la juventud, me imagino. No, 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 el de género. ¿El de género? Porque el liderazgo femenino es un liderazgo fuerte. En cuanto a alianza, ¿cómo está opción democrática? Mira, el sistema electoral dominicano es un dolor de cabeza. Tú puedes tener el mejor candidato y este perder por el método de junta. Aquí no gana la persona que más votos salga, saque. Y eso no lo entiende la ciudadanía. No lo entiende la ciudadanía. Aquí el diputado gana es por el partido, el regidor gana es por el partido. O sea, no por quien las personas voten. Y adivina por qué las personas no lo entienden. Porque eso es absurdo e ilógico, no tiene sentido. Que tú vote por una persona y que ese voto se le sume a otra. Entonces, eso obliga a que tú tengas que hacer acuerdos electorales con organizaciones que tú quieres que desaparezcan. Entonces, por ejemplo, en el distrito, nosotros estamos solos. Hicimos un acuerdo con la Conjunto Podemos, que son cuatro o cinco partidos. Pero en La Vega, por ejemplo, nuestro candidato tuvo que hacer acuerdos a nivel de diputado con la fuerza del pueblo. Porque el diputado gana es por el método de junta. Entonces, nosotros tenemos los mejores candidatos. Pero necesitamos que los votos... ¿Y no es peligroso querer que desaparezcan los partidos? No es que desaparezcan, es que se democraticen. Y es como usted estuve comentando. Mira qué pasa. Aquí a los partidos mayoritarios serán 500 millones de pesos al año. Y ellos deciden quiénes pueden ser candidatos, no quién la gente quiera. Entonces, ¿qué dice nuestro sistema electoral? Tú votas por quien tú quieras, el partido decide por quien tú puedes votar. ¿En Opción Democrática no haces? No. ¿No es así? Opción Democrática es un partido que tiene democracia en todos sus organismos. No tiene un líder. Opción Democrática es un partido que creó con los valores del siglo XXI. ¿Cómo la ley de la Minou? 21. Minou es la líder por los próximos dos años. ¿Tú sabías que el presidente del partido no se puede elegir? Esas son de las cosas que tiene Opción Democrática. Tú eres presidente del partido ahora, o secretario general, y no puedes elegirte, los estatutos no te lo permiten. No, no te lo permiten. O sea, son dos, no cuatro. Dos porque nosotros no dieron el reconocimiento hace dos años. Sí. Después de las elecciones se acabó el periodo. Ok. Entonces, no hay reelección de la figura del candidato, del presidente o del secretario general. Opción Democrática, adicionalmente, es el único partido que todo lo que le ingresa lo transparenta. Y hace un informe de cuánto entró y cuánto se gastó. ¿Y ustedes tienen una escuela de formación política? Claro que sí. Es importante. Tenemos una escuela de formación política. Por eso te digo que Opción Democrática tiene los mejores candidatos. Y le damos clases de 8 a 10, martes y jueves. ¿Adivina quién creó la escuela de formación política? ¿Quién? Virginia Antares, nuestra candidata presidencial. La candidata. No, esa chica es tremenda, yo la he escuchado. No, la candidata presidencial creó una escuela de formación política. Ah, qué bien. Opción Democrática cree en la educación. Cree en la educación porque es la única forma. Nosotros tenemos que tener personas que quieran ser, que tengan los valores que nosotros compartimos, y que estén capacitados para hacerlo. ¿Por qué se desligaron ustedes al país de Guillermo Moreno? ¿Por qué? Lo que pasa es que Alianza País, nosotros somos un partido democrático. Ay, ¿y Alianza País no? No, 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 ahí no hay democracia. Espérate, espérate, espérate. Ahí no hay democracia. Espérate. Hay una democracia. Es un faraoso, ¿sabes? Mira. Pero, 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 ¿por qué? ¿El propio Guillermo o la estructura? Hay personas con mucho más talento y brillo que el Guillermo Moreno. O sea, él tiene que darle paso a los jóvenes talentos que tiene. Y eso no está pasando. Mira, en estos días, en esta misma semana. No, esa era verdad. O sea. No, no, para el partido eso, para el partido eso no conveniente. En estos días comentábamos Robinson y yo que sentíamos. Mira, disculpame, mira lo que acaba de decir Robinson. Para el partido de él, nosotros no vamos a militar en un partido de alguien. O sea, eso no, eso es importante. Ahí está la cosa. Ah, ese es el detallito. Es verdad. Es un detallito importante. Generalmente todos los partidos son de alguien. En opción democrática no existe eso. Los partidos son de alguien. Tú vas a opción democrática y hoy es tanto tuyo como mío y como de él. Y hoy yo soy la cara visible. Mi trabajo, ¿sabes cuál es? Inspirar a que más personas se metan a pelear por la buena política. Para nosotros crear un país donde tú, yo y usted podamos vivir bien. Mira, hay una nueva camada, una nueva generación de políticos. Y Robinson y yo comentábamos antes un día que había cierta decepción. Porque vemos a los políticos jóvenes cometiendo los mismos errores que cometieron del pasado. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? Mira, por eso es que opción democrática tiene mucho espacio de crecimiento. Esa camada que entró por los partidos tradicionales hicieron lo que están acostumbrados a hacer los partidos tradicionales. Y esa es la actriz de verdad. Son jóvenes a más edad. Pero tú miras sus políticas, son conservadores. No trae nada nuevo al escenario dominicano. Y eso es lo que nosotros llevamos. O sea, propuestas. Señores, nosotros tenemos que dejar de quitarle oportunidades a las personas que quieren vivir en República Dominicana. Y lo estamos haciendo de una forma que los ciudadanos ni cuentas sean la mayoría. Y te voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando tú tienes empresas extranjeras que manejan toda tu capacidad productiva, donde esas empresas se ganan 2.000, 3.000 millones de dólares, se lo llevan del país. Eso es gas rafal para nosotros. Señor, eso hace más daño que lo mismo político corrupto. Porque el político corrupto agarra, te hace una torre, el obrero agarra, pica, se lo come de patelito, te pide dos pizzas, una discoteca y lo gata. Esas empresas generan empleo y el peso se mueve. Pero cuando tú simplemente agarras esos millones de dólares y te los llevas, tú le dejas al país desempleo. El caparazón ahí. El pasivo ambiental. El pasivo, el caparazón. No te están dejando un caparazón de país. Le dejas el desempleo. Le dejas, le reduces la actividad económica. Por eso te digo, oye, que la economía creció. Sí, todo disminuye. Y nosotros, no, que la economía creció y es verdad que creció. El problema es que nosotros no participamos de esa economía. La miseria. Como salieron los dólares, el dólar sube, entonces sube el costo de la vida. Como hay más desempleo, bajan los salarios. Entonces, ¿qué nos dejan al final? Y cuando tú agregas toda esa miseria, adivina qué sube. La delincuencia. La pobreza. La delincuencia. Con la poca oportunidad. La pobreza y con eso la delincuencia. Entonces, nos están dejando un país miserable. Gracias. Gracias, Ortiz. Erick Ortiz, quien es candidato a senador por el Distrito Nacional. Te dije que el chico tiene. A través de su partido. Te dije que el chico tiene. Lo felicito porque tiene un currículum muy bueno. Con perdón de la pregunta, ¿qué edad tú tienes? 32 años. Oye, 32 años. Tiene muy buen currículum. Y yo entiendo que según su discurso está preparado también. Así es. Esas son las nuevas características que debemos tener en nuestro Congreso de la República. Yo, como parte de una generación, creo que daría mucho de qué hablar ahí en el Congreso. Ojalá tenga éxito, Ortiz. Muchas gracias. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Bien, ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada por aquí por EN Televisión. Bye, bye. No, no, no.